En la Asamblea Nacional reina la incertidumbre tras la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís. La bancada de Pachacuti, por ejemplo, asegura que la medida gubernamental podría impactar negativamente en las finanzas de los sectores más vulnerables. Se va a afectar a la mayoría del pueblo ecuatoriano porque la clase media para abajo no tiene cómo sostenerse en esta situación crítica. Acompañada todavía del desempleo y toda la situación nos parece un golpe y una traición a todo el pueblo ecuatoriano. Esta visión es compartida por los legisladores de Revolución Ciudadana, quienes afirman que la política de compensación excluye a varios sectores campesinos e indígenas. Aquí nos hablan como que todo el subsidio de combustible se va en los Ferrari, se va en los Porsche. ¿Qué pasa con el vecino que transporta los huevos en una camioneta de su propiedad y que tiene que pagar mayor incremento o se le incrementa el costo de la gasolina? Tanto el Ejecutivo como la bancada oficialista insisten en la necesidad de transparentar las finanzas públicas y así atender las necesidades urgentes del país como seguridad y empleo. La afectación no va a ser directamente a las clases populares, que es lo fundamental. Muchas veces quieren incendiar al país porque dicen no, nos va a subir otra vez la canasta básica, nos va a subir los pasajes. No, se va a quitar los subsidios al diésel por esta razón. Entonces creo que es principal las conversaciones con las diferentes organizaciones sociales y que tengan la certeza de que no van a ser afectados sus bolsillos. La bancada de Construye y varios asambleístas independientes no se oponen a la focalización de subsidios. Sin embargo, creen que esta pudo ser socializada con mayor rigor. Se va a ahorrar para el país cerca de dos mil millones o más a nivel de en todo el año, pero no nos dan información correspondiente del gobierno nacional cuál va a ser la inversión de esto. Pero la focalización adecuada será absolutamente necesaria, pero adecuada y eso no se puede hacer en tres meses. Hay que hacer un estudio serio y responsable. Varios sectores de legislativo solicitan al presidente y a su gabinete presentar un informe ante el Pleno de la Asamblea donde se detallen las inversiones proyectadas tras la eliminación de los subsidios a los combustibles. Informó Álvaro Terán.